La bóveda de un templo masónico No es porque haga bonito Tras este viaje simbólico Vemos como todas las escuelas esotéricas A través de los tiempos Giran en torno al símbolo de la estructura del código cósmico Los antiguos egipcios consideraron a las observaciones astronómicas Como algo de suma importancia desde el comienzo de su civilización Debido a la necesidad de tener un calendario preciso en una región Donde la vida dependía de los ciclos de inundación anuales del río Nilo Y donde la capacidad de planificación en la agricultura Era un requerimiento imprescindible Sabido es la relevante importancia que el esoterismo Tuvo para la civilización egipcia Al igual que sus estudios astrológicos Evidentemente Todo lo que ellos tenían Hacía referencia al culto de adoración ¿A quién a Dios? No A lo que ya hemos visto en tantas conferencias Y que además no fue un invento egipcio Recordemos esto No todo fue un invento egipcio Todo esto provino, emanó De algo anterior a ellos Y todo nos lleva a la torre de Babel Después del diluvio Sigamos Aquí tenéis el zodíaco de Dendera Los egipcios también utilizaban zodíaco Aquí hay una parte de este escrito Que voy a leeros Porque nos lo vamos a guardar Para cuando hablemos de la fecha del retorno de Cristo Pero quiero que lo leáis ahora Para que algo ya os vaya quedando en la mente Debemos señalar que entre los manuscritos del mar muerto Que fueron hallados y encontrados en Qumran Se encontraba el manuscrito de Qumran 4Q318 Calendario que contiene predicciones basadas En ciertos aspectos De la posición relativa de la luna Pudiéndose emplear para ubicar la posición de la luna En el zodíaco para una fecha determinada En el calendario hebreo Este calendario está muy relacionado Con los calendarios zodiacales greco-babilónicos Y ligado a una tradición de sistemas de calendario Desarrollados en Grecia y en el Egipto tolemaico Por tanto nos está hablando De que Hay la luna Algo tiene que ver Una cuestión zodiacal Pero que todo esto tiene una relación de calendario Bueno Yo os lo dejo aquí No voy a entrar en detalles Pero os iré dando pistas Para cuando presentemos ese tema Que es tan esencial Vayáis captando El por qué todo lo que vamos a presentar Como argumentación Y es mucha argumentación Va a sorprender a más de una persona Pero no despreciéis Lo que en este párrafo se está diciendo Guardaros en la memoria Sobre todo pensad también En la luna Seguiremos más adelante La astrología tal y como la conocemos hoy día Se considera por estudiosos que nacen en Mesopotamia Antes del año 3000 a.C. Teniendo como base testimonios Los que se refieren a la biblioteca del rey asirio Asurbanipal Del 668 al 625 a.C. Quien poseyó manuscritos de astrología de procedencia egipcia En Babilonia se establecieron las correspondencias Entre los astros y sus efectos sobre las personas Las reglas para la preparación de horóscopos Así vemos que el primer horóscopo Data del año 407 a.C. El zodíaco dividido en 12 constelaciones Surgió durante el reinado de Nabucodonosor II Siglo VI a.C. Vinculado con las 12 lunaciones anuales De Egipto la astrología fluye hacia Grecia y Roma Donde tuvo gran aceptación Y surgen los arquetipos divinos aplicados a los planetas Marte, Saturno, etc. Para pensadores griegos como Aristóteles y Platón La astronomía servía para determinar Donde se encontraban los astros Y la astrología para ver sus efectos sobre el hombre Llegando a la armonía de las esferas Ya veis que son conceptos totalmente esotéricos Una cosa es estudiar los astros Y otra es cómo afecta esto al ser humano Ya veis que nos habla aquí de unas fechas Y que los que ya sabemos Y hemos hablado tantas veces sobre Daniel el profeta Recordamos que Daniel Presentamos una conferencia, la número 6 Donde hablábamos del capítulo 2 de Daniel, ¿verdad? Y que hubo unos sabios, unos magos Unos astrólogos Que eran los que tenían que dar al rey ¿Qué había soñado? Le tenían que decir que había soñado Porque él no se acordaba ¿Y qué significaba ese sueño? De esa época ya habían también el qué Pues lo de siempre Los horóscopos No ha cambiado nada Lo mismo de antaño sigue estando ahora Solo que van cambiando ciertas formas Aquí tenéis una imagen Donde se muestra Precisamente los manuscritos que aparecen En las tabletas Mejor dicho, las tabletas cuneiformes En el Museo Británico Este documento con texto cuneiforme Que veis también aquí Es un tratado neobabilónico de astronomía Hecho en el siglo V a.C. Contiene las listas de las constelaciones principales Y in town estrellas fijas a los babilonios Los tiempos de sus salidas helíacas y configuraciones Mirad si ellos en esa época ya estaban interesados en todo esto ¿Por qué creéis que hacían esto? ¿Porque les gustaba y veían que era algo muy positivo? Algo deberían notar ellos, ¿no? Para que hiciesen esto y fuese tan arraigado en esas culturas Bueno, ya iremos viendo más cosas al respecto Muchos grandes hombres Han realizado valiosas aportaciones a la astrología Basándose en los estudios de Hiparco Siglo II a.C. Quien descubrió la precisión De los equinoxios Y catalogó más de mil estrellas Ptolomeo escribió la primera enciclopedia De astrología El Tetraviblos Siglo II d.C. De esto hicimos algo de mención También en una de las primeras conferencias Otros en cambio La han combatido San Agustín Quien estudió astrología en su juventud Termina siendo su principal enemigo En 1550 El Papa Sixto V Redacta una bula particular Contra los astrólogos Atención Porque aquí vemos algo interesante Un Papa Redacta una bula contra los astrólogos El concilio tridentino Ya veis de 1545 a 1563 En su índice Libros Prohibidos Condena la astrología En 1582 la bula Inter Gravisimas De Gregorio XIII Por la que reforma el calendario Estableciéndose el calendario gregoriano En 1586 la bula Coeliet Terrae Creador De Urbano VIII Por la que se condena oficialmente la astrología En 1631 se condena la astrología judiciaria por herética Pero autoriza su uso para navegación, agricultura y medicina En el derecho canónico Luego en el Códice 1.18 se condena la astrología Mirad que extraño ¿Cómo puede ser Que Haya a partir de una cierta fecha Algún Papa que empieza a decir De que todo esto es condenable Pero curiosamente no se hace nada Para quitar todos los signos zodiacales Que ya están puestos Y como están constituidas sus iglesias y catedrales Que es exactamente más de lo mismo ¿Cómo puede ser esto? ¿No se les ocurrió Dar unos golpecitos y romper los signos zodiacales? No se Claro Dices bueno tirar un arco De punto medio de ese tipo De punto real Claro que hubiese sido un desastre ¿no? Porque cae todo el edificio prácticamente Una gran parte ¿Solo por esto? No tocaron absolutamente nada ¿Solo se remitieron a hacer Bulas contrarias a esto? ¿No es extraño todo esto? La lista de ataques contra la astrología Y la astronomía Es muy extensa Solo debería concluirse este triste punto Recordando dos hechos El 17 de febrero de 1600 En campo de Ifiori, Roma Fue condenado por herejía Por la inquisición romana Y quemado en la hoguera Giordano Bruno Miembro de la orden de los dominicos De él su famosa frase Dicha a sus jueces Tembláis más vosotros Al anunciar esta sentencia Que yo al recibirla ¿Por qué? ¿Por qué pronunció esta frase? ¿Porque le tenían miedo? ¿Porque hacían algo malo Y ellos lo sabían? ¿O porque en el fondo Se participaba de lo mismo? ¿Y alguien tenía que pagar el pato? El otro hecho ocurre Cuando la inquisición romana Pretendiendo mantener el poder De la jerarquía católica El 9 de abril de 1633 Inicia el proceso Contra Galileo Galilei Dictando su condena El 21 de junio De él su famosa frase E pur si mueve Y sin embargo se mueve Ya sabéis Si el sol gira alrededor de la tierra O al revés Masónicamente hablando Se puede afirmar Que la masonería Está presente dentro Astronomía Y en el corazón De sus principales estudiosos Como si nos invitasen A mirar el firmamento Para que distingamos En este La presencia Del gran arquitecto Del universo Es curioso Para ellos Todo tiene que llevar Al gran arquitecto Del universo Pero que en el fondo ¿Con quién se centra Todo esto? Con el astro rey El sol No en verdad Al creador De todo esto Por tanto Es culto A Satanás Aquí tenéis Distintas constelaciones Que van saliendo aquí Y nos explica Investigando Vemos como el 13 de junio De 2002 Se descubre la estrella Más relevante De esta constelación Amu Arae También conocida como HD 160691 Estrella subgigante Amarillo-naranja Tipo G Similar a nuestro sol Como colofón Se han descubierto Cuatro planetas extrasolares Orbitando a Arae Incluyendo uno Que se cree Podría ser el primer Planeta rocoso Descubierto alrededor De una estrella De secuencia principal Lo cual Masónicamente hablando Sería una clara alusión A los cuatro elementales Educándonos Referente a que nada Es casual Todo es causal Pues responde A un orden cósmico Mirad como Enlazan una cosa Con otra Pero dicen una frase Interesante No hay casualidad Todo es causal ¿Es mentira esto acaso? No ¿Es verdad? Mirad como una vez más Se mezcla la verdad Con la mentira Siempre igual Satanás plagia Lo que es Para sencillamente Darle su toque personal Y desviarlo Todo totalmente Sigamos avanzando Y llegamos a este punto La importancia De esta constelación Es que Todas las dependientes De la gran logia De España Ubicadas en islas Canarias Se encuentran Influenciadas por ella Al estar comprendidas En sus límites Debiéndose de tener En consideración En el trazado De la bóveda celeste De sus templos Mirad Si lo tienen Bien estudiado Si están En esa zona Las bóvedas celestes Que allí se pinten En esos templos Masónicos Tienen que estar Totalmente En disposición Con esta constelación Claro Y nosotros Vemos un templo Masónico Si vemos alguno Y no nos percatamos De estos detallitos Pero todo es Importante Porque nos está diciendo Que es culto satánico La constelación Can Mayor Una misteriosa sabiduría Rodeado a esta estrella Desde la antigüedad A través de Múltiples civilizaciones Sirio La estrella Perro Debido al movimiento Diurno Parece seguir en el cielo En su recorrido A Orión El gran cazador Sirius Dentro de las enseñanzas Esotéricas De todos los tiempos Posee un estatus especial Por su simbolismo Oculto También conocido Bajo el nombre De Sotis Estrella de referencia Del calendario Sotíaco Calendario solar egipcio Ya estáis viendo Como ahora empieza Aquí mezclarse Orión En todo esto Y Orión ya os suena ¿Verdad? Dedicamos toda una conferencia Al tema de Orión ¡Gracias por ver el video!